Este es mi once ideal para el partido entre Guatemala y la selección de Costa Rica. Hoy, señoras y señores, jugamos ante los ticos y por supuesto que tendremos un partido de fútbol más que interesante. Y es por eso que decidí armar el mejor once posible para enfrentar a la selección de Costa Rica. ¿Quieres saber cuál es este once? Pues quédate, estás en Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. Bueno pues, señores y señores, la selección nacional de Guatemala se mide hoy ante la selección de Costa Rica en un partido que será bastante complicado. Y aunque si bien es cierto que Luis Fernando Tena en conferencia de prensa ha dicho de que no hará muchas variaciones en su once, yo he decidido de que la selección guatemalteca podría hacer variaciones más que interesantes que le permitan hacer un partido mucho más dinámico y por supuesto poderse llevar los tres puntos en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Así que sin más preámbulo, veamos mi once ideal para el partido entre Guatemala y la selección de Costa Rica. En la portería iría Nicolás Hagen. Sin discusión alguna, el arquero guatemalteco ha tenido una temporada tremenda en la selección nacional de Guatemala. En el partido contra Martinica fue vital para ganar el compromiso y es por eso que para mí debe repetir en el once inicial. Mientras tanto, mi pareja de centrales sería José Carlos Pinto de Comunicaciones y Nicolás Amayoa del Polítrica y así de la Liga de Rumania. En el partido pasado, Ardón no lo hizo mal, vamos a ser claros. Sin embargo, me parece que para este compromiso creo yo que Amayoa debería de ser el que entre titular junto con José Carlos Pinto. Se entienden mejor, hablan mejor, saben defender mejor y principalmente en el juego colectivo, Samayoa aporta muchísimo. Insisto, es un jugador que sabe conectar muy bien con los contenciones y por supuesto eso le brindará mucha más movilidad al medio campo de la selección guatemalteca. Mientras tanto, mi pareja de laterales sería José Morales por izquierda y Aarón Herrera por derecha. Gran partido de ambos en el juego contra la selección de Martinica. Realmente el caballo Morales cometió un par de errores al igual que Aarón Herrera, pero ambos tuvieron un compromiso más que interesante y me parece que lo que jugaron de compromiso lo hicieron bastante bien. El caballito ha tenido buenos partidos incluso ante la selección de Argentina. Aarón Herrera ni digamos ha tenido muy buenos compromisos y siempre aparece en selecciones en Álvaro Guatemala. Así que me parece que no hay discusión alguna. Mi pareja de laterales es el caballito Morales junto con Aarón Herrera. Mi pareja de contenciones se mantiene igual que en el esquema de Tena y es que sería Oscar Castellanos junto con Jonathan Franco. Y aunque tuve la tentación de sacar a Oscar Castellanos ya que en el último partido no lo hizo bien, considero que si Coca Castellanos en este partido juega a como ha estado jugando en la antigua GFC, creo yo que era un partido no solo muy bueno, sino que lo suficientemente bueno para ser incluso el MVP del compromiso. Creo que Coca Castellanos puede hacer un gran partido y tomando en cuenta que pondré a otro media punta, creo que lo haría muchísimo mejor. Jonathan Franco lo ha hecho muy bien dentro de la selección guatemalteca defendiendo y siendo el contención de la selección nacional. Y aunque sí es cierto que le falta un poco para llegar a ese nivel que tuvo alguna vez Rodrigo Sarabia, me parece que es un jugador que a nivel proyección tiene muchísimo que demostrar en selección nacional de Guatemala. Mi mediocampista ofensivo, ¿será Altán? ¿Será Galindo? No, no será ninguno de ellos dos. Y es que Altán lo veo yo como un revulsivo y Alejandro Galindo no lo he visto bien últimamente en selección nacional de Guatemala. No me parece un mal jugador Galindo, sin embargo, su función principal que es conectar con los delanteros no la ha cumplido en estos últimos compromisos. Y es por eso que para mí, un jugador que está obsesionado con querer dar asistencias, un jugador que me parece que tiene todo para poder llegar a ser el mediocampista ofensivo de selección nacional de Guatemala. Méndez Lange. Yo pondría Méndez Lange de mediocampista ofensivo. ¿Ha jugado así en el Derby County? Si ha jugado así en el Derby County. Me parece mejor opción que ponerlo como extremo por izquierda, donde no se ve cómodo. Yo creo que Méndez Lange, jugando como mediocampista ofensivo, le daría balones por montones a Rubio Rubín, por montones a Santis, por montones al que esté. A Cardoza, a Mejilla, a Olga Escobar, al Flaco Martínez, al Kuki Lemus, a quien sea. Yo estoy seguro que le daría balones sin discusión alguna y sin temor a equivocarme. Sería uno de los jugadores más importantes. Entonces, tomando esto en cuenta, que Méndez Lange estará como mediocampista ofensivo, ¿quiénes serán mis extremos? Si ya está recuperado el Culapa Mejilla, pongo a Culapa Mejilla por izquierda. Pero tomando en cuenta que probablemente no esté recuperado, yo pongo al joven de 17 años, Olga Escobar, que es un partido muy complicado para él. Peores partidos ha sacado Olga Escobar y me parece que es un jugador que tiene las capacidades para ser titular en Selección Nacional de Guatemala. Pero si no te gusta Olga, poné a Cardoza o poné a Mejilla. Que creo que Mejilla, para mí, de todas las opciones, el titular para mí debería ser Mejilla. Pero si no está recuperado, definitivamente pongo a Olga Escobar por el extremo por izquierda. Por extremo por derecha, lo tengo definidísimo Oscar Santis, creo que hizo una buena actuación ante Martinica en esta Nations League y creo que lo seguirá haciendo bien con la Selección Nacional de Guatemala y contra Costa Rica no será la excepción. Y mi delantero centro será nada más y nada menos que el jugador del Querétaro, el jugador Rubio Méndez Rubín. Este es mi once, señores y señores. Creo yo que es un once bastante interesante, donde sí se experimenta un poco, no lo voy a negar, pero todos son jugadores que perfectamente podrían llegar a ser titulares de la Selección Nacional de Guatemala. Hagen puede ser titular de la Selección, Pinto, Samayoa son titulares de la Selección, Morales y también Herrera son titulares de la Selección, Castellanos también, Franco también, Méndez Line también, Mejilla también, Rubín también y Santis también. Todos han sido titulares de la Selección. No hay ninguno solo el cual Tena pueda poner la excusa de que no, es que este casi no juega. Todos son titulares. Todos Tena los ha puesto de titulares y creo que si se hace este once, viéndolo en imagen, podría irnos muy bien en el ataque. Así que repitamos el once, a ver si les gusta. Nicolás Hagen en el arco, Pinto y Samayoa como los centrales, El Caballito Morales y Arón Herrera como los laterales, Castellanos y Franco como la pareja de contenciones, Méndez Line como el enganche, Carlos Mejilla o Holger Escobar como extremo por izquierda, Rubio Rubín como delantero centro y Óscar Santis como el extremo por derecha. Ese es mi once. ¿Te parece bueno? ¿Te parece malo? Deja tu opinión en los comentarios. Ahora, siendo objetivos, ¿cuál podría ser el once de Guatemala? Pues probablemente en vez de Méndez Line irá Galindo, en vez de Mejilla probablemente vaya Méndez Line y de ahí el once sería el mismo. Pero déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Qué once les gustaría ver? ¿El que regularmente pone Tena les gusta este once? O mejor aún, déjenos los once en los comentarios porque recuerden que acá en Fútbol Quetzal respetamos sus opiniones siempre y cuando sean con muchísimo respeto. Muchas gracias por haber visto este video. Como siempre, te agradezco por verlo completo, por suscribirte al canal, por activar la campanita de notificaciones y por supuesto por estar pendiente de todo nuestro contenido tanto en Facebook como en YouTube. Seguimos en nuestras otras redes sociales. Aparece un juego Fútbol Quetzal en Facebook, Instagram y TikTok. Y por supuesto, te invito a que me sigas en mi perfil personal de Instagram arroba Fabricio-343. Y ahora sí, nada más. Para agregarme despido, mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos veremos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!